¿Usted se compró una casa de 300.000 dólares? No, no, son 300.000 dólares, la información no es correcta. ¿Y cuánto es? Lo he señalado por todos lados cuánto ha costado esa casa. 280.000 dólares. Duerma. Ahora, profundamente. De la noche a la mañana usted se ha convertido en un nuevo rico. ¿Cómo lo explica? No tengo, no tengo fortuna. Debo, debo más de lo que yo tengo. Deudas de la política. Quiero dejar la política. Cien jueces. Me juzgaron.